Aquí tenemos a Michael jugando a la Play 3 A la Play 4 Perdona, a la Play 4 ¿Quieres que juego yo contigo, Michael? Perdona, a la Play 4 Perdona, a la Play 4 Perdona, a la Play 4 Aquí tenemos lo que los aficionados al fútbol han estado esperando Soy Guillem Balagué Estaremos presenciando las finales de la Copa Internacional Buenas tardes, aquí Guillem Balagué España contra Inglaterra Roberto Martínez está conmigo en la cabina de comentarios Buenas tardes, Roberto Buenos días, Luis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!